Música Morena que andas haciendo por ese rio, por ese rio Música Señor ando navegando, ando buscando mi pajarillo Música Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Música Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu rio Música La sombra del arbolito, que fue el testigo, que fue el martirio Música Ella me robó el cariño, en una tarde que fue un domingo Música Y como dice, Duelo García Música Volaron los gavilanes, allá muy lejos por la caña Música Andaban los animales, tras de una polla que les gustaba Música Música Morena ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Música Música Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Música